VIDEOS DE DOCTOPS, 10 extraños hallazgos en la jungla, me gusta mucho el título y por eso lo vamos a ver y creo que ahí me lo recomendó también porque por algo lo separé, miren lo que es esta miniatura, conozco estas dos chingvergüenchas, creo que habíamos visto un video de Dross y estas chicas se habían perdido y encontraron las cámaras de fotos de ellas y sacaban unas fotos un poco perturbadoras, creo que era ese caso, ok ok ok, vamos a cerrar esto, vamos a poner en grande porque es un video cortito de 10 minutos y creo que acá vamos a ver 10 hallazgos bien venosos, ventosos, monstruosos, saladosos y carnosos en los cuales vamos a poder hablar como bien loquitas jalaganzos que somos, vamos a poner en grande nomás, 10.80, perfecto y ponemos play nomás, vamos a poner play amigo, como no desde Mokelemembe hasta árboles caminantes, bien venido Doktops, estos son 10 extraños hallazgos en la jungla 10. Mokelemembe Es posible que en lo más profundo de la selva tropical de África, existe una criatura parecida a un dinosaurio, Mokelemembe, también conocido como el monstruo africano del lago Ness, es una criatura críptica cuya existencia aún no ha sido demostrada por la ciencia Se dice que esta criatura mítica vive en los remotos pantanos de la cuenca del río Congo Mokelemembe se describe como una criatura con cuello y cola largos, que se asemeja a un dinosaurio, particularmente a un saurópodo El folclor local y las creencias espirituales incluyen avistamientos e historias que se remotan hacia los atrás Algunos ven a Mokelemembe como un símbolo de la belleza natural y la variada biodiversidad del Congo Sin embargo, el consenso científico es difícil de alcanzar, lo que convierte a Memembe en un tema polémico de interés para criptozólogos y exploradores curiosos de todo el mundo Número 9 Bueno, pero pensé en realidad, como el título es 10 extraños hallazgos en la jungla, pensé que iban a mostrar un hueso, algo encontrado recientemente Una foto, un video, algo raro, ¿no? ¿Qué video? se estarán preguntando Y el muculele ese, que no sé cómo carajo lo pronuncio Pero se ve que no, se ve que no, se ve que no No creo que exista, ¿no? Yo creo que muchos de esos avistamientos, no sé si son realmente... A veces uno de la mente ve lo que quiere ver, chabón Y estando en un entorno tipo jungla, peor todavía Estás re alerta de poder ver cualquier cosa Pero dudo que exista, aunque no sé, boludo, ¿eh? No sé, en las Amazonas, que no está todo explorado Puede ser, pero... Dudo, dudo Civilización antigua Algunos arqueólogos, utilizando tecnología avanzada Bueno, eso sí puede ser, ¿eh? Descubrieron una civilización antigua en la cuenca del Amazonas en Bolivia Esta tecnología reveló enormes estructuras ocultas debajo de la densa vegetación del bosque Incluyendo pirámides de 20 metros de altura El área que se pensaba que no era apta para la exploración arqueológica Ha revelado cientos de sitios nuevos Cuando los investigadores profundizaron más Descubrieron tumbas rectangulares y artefactos Que indicaban una estructura social jerárquica compleja En lugar de solo pequeñas tribus Aunque queda mucho por descubrir Este hallazgo representa una cultura oculta Que demanda una mayor exploración Y comprensión por parte de futuros arqueólogos Bueno, esto es épico Y a mí la arqueología es algo que me gusta, chavo Me gusta Pero no sé, nunca la decidí estudiar Porque me parece que... Resultaría un poco aburrido para mí Todas las materias que hay que estudiar Pero el hecho en sí De ir a explorar, ir a buscar Y hacer este tipo de cosas Tipo de escáner, así Me gusta, chavo, me gusta Y bueno, esto es un poco evidente, ¿no? O sea, yo creo que es evidente que habrá habido Un sinfín de civilizaciones Y que hayan quedado enterradas con el tiempo Es interesante, chavón Va a ser interesante cuando vayan excavando todo Y sacando todo Lo que pasa es que, bueno, también Ya el entorno es selvático Está lleno de vida Correr todo para hacer una excavación No sé qué tan ético moralmente sea Pero cabe destacar que la información arqueológica Que nos puede brindar todos estos restos Es infinita también, ¿no? Es como muy fructífera Y sí, yo pienso que debe haber un montón de pirámides Ocultas De civilizaciones Que no se ha sabido qué es lo que le pasó O se exterminaron Ok, la portada Ah, aparecieron los cuerpos Para intentar pedir ayuda Las duras condiciones del terreno Y el clima en el área Sugieren que pueden haberse caído o perdido Pero también se piensa Que alguien estuvo detrás de esto Su historia arroja una luz Sobre los peligros potenciales De hacer senderismo Por un terreno desconocido Y genera un debate Sobre las mejores prácticas de seguridad Para turistas y viajeros Muchas preguntas sobre su trágica desaparición y muerte Siguen sin respuesta Y hay muchos indicios Que indican que fue alguien Y si fue alguien Es alguien que conoce muy bien la zona Porque si vos te fijás ahí Ese entorno selvático No creo que puedas vivir mucho tiempo A mí lo que más bien me daría Sería que me pique Alguna serpiente Víbora, anaconda Lo que sea Ese tipo de Animañas Animales Les tengo terror Aparte Como que están bien ocultos Son mucha envergüenzas Porque se ocultan muy bien Y a veces uno por descuidado Podrán andar caminando Y no mirás bien Y cagaste Lo tenés delante tuyo Y si lo pisaste y te muerdes Buf, cagaste Ya ahí sí que cagaste mal Ahora Hay que tener cuidado Cuando te mandás en esos lugares así Si no vas con un experto Que sepa de la zona Que zona Estás complicado Chaval, no sé si me la jugaría tanto También el tema está Que uno tiende Tipo, tenés el caminito No el sendero Por el que tenés que ir Para observar todo Como una terrible loquita Pero es muy tentador Desviarte de ese sendero Porque por lo general Los senderos son medio aburridos Sí, te muestran todo Pero es mucho más interesante Meterte vos, ¿no? Y ir especcionando vos a tu manera Es un peligro Hacer eso Obviamente Pero bueno Qué sé yo Yo lo que digo Que hay que tener más cuidado Y si alguien las atacó Si alguien realmente Los estaba acechando Tiene que ser alguien Que conozca muy, muy bien Las zonas Que no tenga Miedo de perderse ahí Y pasar un par de días ahí O sea que esté Totalmente habilitado Para sobrevivir En esos entornos Pienso yo Pasadizos bajo templo peruano Arqueólogos extranjeros Hicieron un descubrimiento Intrigante En el sitio arqueológico Chavín de Huántar En Perú Mira Hallaron un correor oculto Conocido como El pasaje de los cóndores Que probablemente Conduce a más cámaras Dentro de un vasto Templo antiguo Asociado con la cultura Chavín Esto se remonta A unos 3.000 años Un miedo Meterte ahí, ¿no? El sitio ubicado A 300 kilómetros Al noreste de Lima Es fundamental Para comprender La civilización Chavín Conocida Por su arte Sofisticado El centro De descubrimiento Más reciente Es un corredor Previamente sellado Que ahora Proporciona Información cultural Valiosa Se encontró Un artefacto De cerámica De 16 kilogramos Que representa La cabeza De las alas De un cóndor Así como Un cuenco De cerámica Que simboliza El poder En esta antigua Sociedad andina Estos hallazgos Contribuyen A nuestra comprensión De las prácticas Culturales En Chavín De Huantar Lo que habrá sido Ese lugar En pleno apogeo Donde había más actividad Habrá sido bastante alucinante Y la cantidad de personas Que habrán pasado por ahí Igual a mí me da un poco de miedo Meterme tan así Mirá si se te cae algo Parece que se te va a caer Algo encima Chavón Vas escarbando Y todo Pero bueno Se ve también Que tiene bastante seguridad En sí O sea Debe ser difícil Que se te caiga algo Realmente O sea Tiene toda la técnica Para excavar Número 6 Araña gigante El Congo La araña gigante Congoleña También conocida Como Jababofi Es una criatura Impregnada De folclore africano Especialmente En la cuenca Del río Congo Se cree que es un tipo De araña tejedora enorme Y algunos relatos Afirman que sus patas Alcanzan hasta 1.5 metros ¿Cuál es la araña De señores adichos? Se dice que estas arañas Dejan intricadas redes circulares 5 metros Y algunos relatos Afirman que sus patas Alcanzan hasta 1.5 metros 1.5 metros Pero eso es una bestialidad Además Digamos Tiene 8 patas ¿No? O sea Tienes que Por cada pata 1.5 metros Es demasiado Como un bicho así Es mucho Demasiado No sé si será real Se dice que estas arañas Dejan intricadas redes circulares Entre los árboles Y construyen madrigueras Con trampillas de seda Debajo del suelo del bosque Las leyendas locales Mencionan con frecuencia Su coloración pardusca Y su potente veneno Pero no hay evidencia científica Que respalde su existencia A pesar de las numerosas Expediciones que buscan A la misteriosa Jabba Buffy Todavía es motivo De debates Por la biodiversidad En las profundidades Inexploradas del Congo Lo que pasa Lo que pasa es que claro Si nos ponemos a pensar En que criaturas Deben habitar En las profundezas Del Congo De no No ha sido explorado Y podría existir Lo que pasa es que Como poder Podría Ese es el tema Pero cuantas posibilidades Realmente hay De que eso sea real De que realmente Siga vivo Ese animal Y no se haya extinguido Yo creo que muy pocas Yo creo que muy pocas Aparte Un animal así Se vería De muy lejos Por más que se oculte Y lo que sea Verías que hay algo raro O sea No se No se amigos No se Pero si yo veo Una araña así Y me cago encima O sea no Olvídate Número 5 Número 5 ya Capitán Michael Rockefeller Ok Michael Rockefeller Hijo del gobernador De Nueva York Nelson Rockefeller Desapareció misteriosamente En Papua Nueva Guinea En 1961 En ese momento Estaba en una expedición Antropológica Y fue visto Por última vez Nadando hacia la costa Después de que su barco Se volcara Frente a la costa De la región tribal De Asmaat Que es conocida Por prácticas caníbales Si escuché la historia A pesar de las extensas búsquedas Nunca se encontró Ningún cuerpo Algunos creyeron Que fue ahogado O atacado Por un tiburón O un cocodrilo Mientras que otros Pensaron que fue asesinado Y devorado Por la gente De la tribu Asmaat También hubo rumores De que se escondía Entre los nativos Un miedo De estar ahí Michael fue declarado Legalmente muerto En 1964 A pesar de la falta De pruebas concretas Su desaparición Sigue siendo Uno de los misterios Sin resolver Más famosos Esos es la actualidad Número 4 Y mirá No sé si hay algo Que es seguro Es que la embarcación De él se dio vuelta Y se cayó Y se cayó En un entorno Muy hostil Chaón De ahí cocodrilos Hay de todo Se pudo haber ahogado Sí Lo que pudo haber pasado Es una conjugación De cosas Es decir Que el chaón se ahogó Y los nativos De ahí Recuperaron el cuerpo Y se lo comieron Es la otra Que a mí se me puede ocurrir Y ahí sí Pueden darse Todas las hipótesis De que el chaón Fue comido vivo De que el chaón Se ahogó De que Los secuestraron O sea Yo creo que algo así Pudo haber pasado Pero también es probable Que se haya caído Ahogado En el chapoteo O cuando se cayó En el chapoteo Llamó la atención De algunos cocodrilos Y se lo terminaron devorando Pero si hay algo Que es seguro Que según dicen Es que el chaón Se cayó del bote Que hubo varios testigos Y ahí no salió más Así que no creo Que lo hayan comido O sea Si lo comieron Él ya estaba muerto Y no es que fue secuestrado Lo mataron Y lo comieron O lo comieron vivo Para mí Si lo comieron Es porque rescataron el cuerpo Y si no Desapareció ahí O sea Eso ha pasado muchas veces Cuando un entorno Es tan hostil Hay tantas alimañas Chabón Imaginate Que un fiambre ahí Desaparece al toque Más en esos entornos Boludo Esos animales Andan Viven con hambre Son Son Sedientos y hambrientos Chabón Son así Pero Si vi unas imágenes En donde él está Con esas tribus Y hay cada caripela O sea Que te da un miedo Yo te digo Cada caripela Tiene esos nativos Que te dan un miedo Olvídate Canmato El terror volador El canmato Que significa el rompebotes Es una criatura de folclor de África Central y Meridional Especialmente entre el pueblo Candy de Zambia Se cree que es un dinosaurio superviviente O una ave prehistórica descrita como una gran criatura voladora rojiza Parecida a un pterodáctilo Según los informes Tiene una envergadura de unos 7 metros Un pico lleno de dientes Y alas membranosas parecidas a las de un murciélago Se dice que el cangamato se alimenta a embarcaciones pequeñas Y de aquellos que se aventuran cerca de los ríos A pesar de numerosos avistamientos reportados a lo largo del siglo XX No se ha encontrado ninguna evidencia concluyente Que confirme la existencia del animal Como resultado El cangamato sigue siendo un tema fascinante para la criptozoología Que abarca los ámbitos de la ciencia El folclor Y las posibilidades de vida por descubrir En la vasta naturaleza salvaje de África Yo creo que es una leyenda nomás Porque si te pones a pensar Con las medidas que tiró 7 metros Que esto y otro Pino que sería fácil de ver Y sería más o menos fácil saber dónde se encuentra Refugio, todo Digamos Sí, son animales que más o menos están muy estudiados En el sentido de sus comportamientos De esto y lo otro Yo creo que es puro mito Es puro mito Para ahí se confundieron con otro tipo de animal Puede ser también Número 3 El misterioso Okapi Okapi El Okapi es una criatura que vive en la nesta selva tropical De la República Democrática del Congo Permaneció desconocido y no se registró hasta principios del siglo Es que es rarísimo Lo que le valió el apodo de unicornio africano El Okapi es un enigma del reino animal Con su pelaje oscuro rojizo Con rayas horizontales blancas y patas de cebra Es un miembro de la familia de las jirafas Y tiene una lengua prensil igualmente larga Pero su estatura es más parecida a la lengua antílope El Okapi es una criatura solitaria y reservada Que prefiere permanecer oculta en su denso hábitat forestal A pesar de los dedicados esfuerzos de conservación La naturaleza esquiva del Okapi Y el conflicto en su región de origen Hacen que sea difícil estimar su población Lo que aumenta su perdurable mística De a poco esta vez Número 2 Árgoles caminantes La selva amazónica es el hogar de las palmeras caminantes O Socrates Deben su nombre a su rara habilidad Para caminar por el suelo del bosque Esta locomoción inusual Se atribuye a sus raíces inmóviles A las que le crecen nuevos apéndices con el tiempo Lo que posiblemente permite que el árbol Se mueva gradualmente hacia la luz del sol Aunque esta característica notable Despierta la curiosidad y el debate científico Está claro que el sistema de raíces único del árbol Proporciona varios beneficios prácticos Es una fuerza que el árbol En áreas pantanosas y propensas a inundaciones Absorbe nutrientes de manera eficiente Y ayuda a la planta a sobrevivir En el duro terreno del Amazonas Se muevan o no Las palmeras caminantes Representan las increíbles estrategias De adaptación de la vida En el diverso y misterioso ecosistema amazónico Bueno, es diferente al video que vimos de Dross Que realmente en realidad se movía zarpado Era un pino que igual estaba a la lejanía No se veía bien Como es que las raíces se movían Pero está buena esta adaptación evolutiva Tira raíces a lo loco Y debe ser que lo inclina un poco Para agarrar los rayos solares Yo lo que me pregunto es Si realmente con el tiempo Con el paso de los años Yo calculo que le toma mucho tiempo hacer todo Si realmente se va desplazando Si pondríamos una cámara En uno de estos árboles caminantes Y con el tiempo Podríamos ver que realmente se mueve Eso me intriga Así que se mueve del lugar Te digo Que se mueve de un lugar Tres metros Aparece en el otro Pero en un tiempo muy prolongado En años Me gustaría saber eso Número 1 Geoglifos Los geoglifos del Amazonas Son enigmáticas formaciones De movimiento de tierras Descubiertas en un acre Del estado de Brasil Se cree que estos grandes Montículos terrestres geométricos Tienen 2000 años de antigüedad Lo que cuestiona la noción De que esta parte del Amazonas No fue tocada por la civilización humana Las formas geométricas Van desde circulares Hasta cuadradas y hexagonales Y algunas Alcanzan los 300 metros de ancho Es posible que las culturas antiguas Las hayan creado Con fines ceremoniales O religiosos Seguramente, sí Las imágenes satelitales Y la deforestación Revelaron estos misteriosos geoglifos Escondidos bajo el docel De la selva tropical Lo que generó Lo que pasa es que no sé si Realmente tan inexploradas están Porque ponete a pensar que Si hoy en día El tema de hacer una exploración En algún lugar Suele ser atractivo Imagínate para los antiguos, chabón Yo creo que para los antiguos También era algo re loco, ¿no? O sea, juntar un grupo numeroso Y decir Bueno, loquitas Vamos a entrar en la selva Hasta donde nos lleve Y hablamos de personas Sumamente capaces, ¿no? O sea, que podían sobrevivir Tranquilamente en torno selvático Y que en la cabeza Tenían un mapa mental detallado De todo, prácticamente Entonces Son inexploradas Hasta cierto punto, ¿no? O sea Hasta cierto punto Son inexploradas Pero... Bueno Esto demuestra Mi teoría loca Pero una serie de teorías Sobre su origen y función Los descubrimientos Transformaron la imagen Del Amazonas De una naturaleza pristina A un paisaje moldeado Por la antigua actividad humana Claro Esto enfatiza La amplitud de las riquezas Históricas Y antropológicas De nuestro planeta Ahora solo tenemos Que descubrir Cuáles son ¿Cómo perdura, no? En el paso del tiempo Sigue perdurando eso ahí Es muy loco Bueno, DocTop Siempre aprendemos algo Con DocTop Me parece que es increíble Este canal Obvio que se merece El like En DocTop Se merece todo Hasta un petardo A ver Es un video Hace cortito Hace dos días Así que Sape Saludos cordiales DocTop Gracias por los videos Que haces para nosotros Y la verdad que Están geniales A mi me encanta Porque terminas aprendiendo Y te vas maravillando Con cada cosa que ves Que buenos son los videos De DocTop Así es Eso es lo mismo Que yo opino Es un crack Un grande DocTop Así que bueno amigos Si tienen algún video De DocTop Que digan La chiperbuenya de PG Tendría que verlo Me lo dejan ahí Van dejan de comentarlos Genial esto Me encantó ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.